Yo, yo, estamos aquí con un nuevo video y bueno chicos, en este nuevo video esta vez hay una nueva película del creador de Your Name Pero antes que todo, los saludos de hoy son para esta primera presentación que está viendo ahora mismo en pantalla Y si quieres alisar dan por su video, comentame lo más rápido posible en este y saldrá su dan en el próximo Muchas gracias por comentar Bien, como muchos sabrán, esta película ha sido confirmada desde hace varios meses atrás Y además no sabemos si esta película va a estar vinculada con la película de Your Name Y la otra que creo que era la del agua, no me acuerdo exactamente pero la estarán viendo ahora mismo en pantalla La película de Your Name y la otra que estoy hablando, no me acuerdo del nombre pero ya la he visto y está bastante bonita Pero muchos rumores están diciendo de que esta nueva película que va a salir muy pronto está vinculada a estas dos historias No sabemos si en un futuro cercano nos vayan a explicar un poquito de qué pasó por ejemplo con Your Name O qué pasó con la de por ejemplo la otra que no me acuerdo exactamente pero era algo de agua Si puedes dejar el nombre en los comentarios tú me encantaría muchísimo Pero bueno, esta nueva película que es trabajada por el mismo director que hizo la película de Your Name Este, por fin sacó un nuevo trailer promocional Ya nos habían dado una imagen promocional anteriormente pero por fin nos dieron un trailer Y este trailer es de unos minutitos Pero además se nos muestra un tipo de animación increíble Pues básicamente en este trailer podemos ver que la animación es algo similar a la película de Your Name Básicamente con escenarios bastante bonitos, con los personajes bastante bien diseñados Y esperemos que, y más bien no va a ser una decepción total sino va a ser un éxito retundo Muy probablemente Así que bueno, la fecha de estreno también se confirmó para esta película Y esta llegará el próximo 11 de noviembre en cines japoneses Quiero recalcar que básicamente va a ser en cines japoneses y después en cines latinoamericanos Pero bueno, para recalcar también esta no es una noticia bastante importante Pero me gustó que la película se va a estrenar el 11 de noviembre Justamente el día de mi cumpleaños Así que solamente era un tema que quería meter en el video Pero bueno, no es tan importante creo yo Así que bueno, solamente quería esperar a que por fin nos revelen Alguna, básicamente para Latinoamérica Alguna fecha de estreno para este Porque recordemos que una película tarda entre 5 a 6 meses en estrenarse Así que solamente quedaría esperar a que la película Esta nueva película del creador de Your Name Llegue por fin a cines latinoamericanos Que si va a llegar, si o si va a tener que llegar Y esto muy probablemente por la franquicia de Cinépolis Así que solamente quedaría esperar Y ver las críticas que salgan este próximo 11 de noviembre Y si sale algún pequeño trailer Que creo que van a ser 3 trailers Y luego ya van a sacar la película O dos trailers y una imagen promocional Pero bueno, solamente quería esperar A nuevas informaciones acerca de esta película Y de cualquier noticia que vayan a visitar en un futuro cercano o lejano Acerca de este, lo voy a estar revisando rápidamente aquí en el canal Así que si no te quieres poner a hacer nada en el mundo del anime Te pido que te suscribieras y que te veas el botón de la campanita Para que YouTube te va a hacer que veas que son un video Pero bueno chicos, son todas las noticias que tenemos por ahora Y antes literalmente, quiero pasar a recordar Que ayer hemos subido un video bonito Que si no quieres ver, te clic a la tarjeta Solo meterle clic, tomas tu botón, te mandará automáticamente Obviamente eso es tu convencia Pero bueno chicos, eso ha sido todo Espero que les haya gustado, que les haya encantado Adiós, adiós 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 Adiós